Ciudad de México, la figura de una de las artistas más versátiles y transgresoras de la escena cultural de México durante los años 20 del siglo pasado es revalorada en la exposición Nahu Yolín. La mirada infinita, que se presentará a partir del 15 de junio en el Museo Nacional de Arte, MUNAL, se trata de la primera exposición que dedica este recinto museístico a María del Carmen Mondragón. Valseca, 1893-1978, mejor conocida como Nahu Yolín, integrada por 250 obras nacionales entre pinturas, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías de su autoría y de artistas allegados a ella como Gerardo Murillo, Dr. Atleig, Jean Charlotte, Alfredo Ramos Martínez, Antonio Garduño, Edward Weston, entre otros. Foto, cortesía a 40 años de su muerte tenemos que dejar claro sus dos grandes legados, un legado tangible que está representado en los cinco libros que publicó en vida, en sus cuadros, dibujos y grabados, pero también el legado intangible que está representado por su sentido absoluto y poderoso de libertad que aplicaba en todas sus acciones y los procesos internos del espíritu que tenía muy en cuenta, explicó el responsable del concepto original de la muestra, Tomás Zurían. Con la adaptación curatorial de Mariano Meza, Nahu Yolín. La mirada infinita se divide en cuatro núcleos temáticos, en el primer bloque titulado Carmen Mondragón y la síntesis plástica, se muestra su inquietud por las artes plásticas en expresiones como la caricatura y el arte intuitivo durante los años de la Primera Guerra Mundial, época en la que estuvo casada con Manuel Rodríguez Lozano. Foto, cortesía en Nahu Yolín, la ciencia como utopía moderna, se conoce su paso por la Academia de San Carlos, su interés por las ciencias, las vanguardias y las nuevas tecnologías. También queda de manifiesto su relación con Gerardo Murillo, doctor. A.T.L.I.G. quien la nombró Nahu Yolín, el cuarto movimiento del sol, en Nahu Alt, en el núcleo el cuerpo como expresión inmanente se enfatiza en el trabajo de fotógrafos, pintores y dibujantes que se inspiraron en la figura de Nahu Yolín para crear obras en las que el cuerpo y la desnudez son los vehículos artísticos. Por último, en la materialización del recuerdo muestra como para Nahu Yolín, el color era activador de una remembranza y se observan escenas retratadas en pinturas de la vida cotidiana como las corridas de toros, las pulquerías, el circo o el zoológico. De acuerdo con Víctor Mantilla, del área de curaduría del MUNAL, existe una leyenda en el imaginario colectivo alrededor de Nahu Yolín en la que se asegura que estaba loca y que terminó en la pobreza y la miseria. Foto, cortesía, sabemos que ella, dio clases toda su vida porque tenía una plaza como maestra de la SEP y estuvo pensionada como docente, pero se trata de una mujer solitaria y rebelde cuyo discurso era incómodo en ese momento. Consideró que fue una mujer sin precedentes que vivía su libertad y hacía patente su sexualidad, lo que la llevaba a enfrentarse a los valores éticos y estéticos de aquel entonces, estamos ante un personaje que necesita de una reivindicación y un estudio puntual, señaló, y es que de Nahu Yolín, se sabe de su belleza y la manera en que fue musa de artistas que la pintaron y fotografiaron de muchas formas, pero pocos conocen sus obras, su visión del mundo y su búsqueda de una plataforma artística, de ahí la relevancia de la exposición. Las obras que conforman la muestra provienen del acervo del Munal así como del Museo de Arte Moderno, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo del Estanquillo, el Banco Nacional de México, entre otras instituciones y colecciones privadas. Nahu Yolín, la mirada infinita permanecerá en exhibición hasta el 9 de septiembre. Nahu Yolín, la finalidad de enriquecer la exposición El Munal ofrecerá un programa de actividades paralelas que incluyen conferencias con especialistas y un ciclo de cine comentado con la participación de Joaquín Rubio Salazar. En esta nota, Cultura Artistas Años XX México Munal Siglo Pasado Exposición Nahu Yolín Gracias. 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 Gracias.